458 personas a bordo. Ha ocurrido en el río Yangtze y hay al menos 5 muertos. Hasta el momento se ha rescatado a 20 personas, entre ellas el capitán y el jefe de máquinas. Más de una decena de embarcaciones trabajan en las tareas de salvamento que se han complicado por el mal tiempo. El barco se hundió rápidamente al quedar atrapado en una fuente de tormentas, según ha montado el capitán. Más de 400 pasajeros del buque son pasajeros chinos, 5 trabajadores de agencias de viajes y 47 tripulantes. El río Yangtze es el más grande y caudaloso del Chile.